Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202 y el día de hoy les traigo una nueva noticia publicada por Zona Militar sobre un tuit del Ministro de Defensa. Según informó ayer en su cuenta de Twitter, el Ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, y el IAF, o Instituto de Ayuda Financiera, firmarán hoy un contrato que establece la financiación de un nuevo avión que será producido por la fábrica argentina de aviones, FADEA. El ministro aseguró desde su cuenta que las Fuerzas Armadas necesitan equiparse y es importante tener un fondo de flujo de relevancia para sostener este tipo de proyectos. El avión que financiará el IAF es el IA100. Este es un avión de diseño nacional producido por FADEA en su planta de Córdoba y el mismo se empleará como avión de entrenamiento Biplaza. Para los que no saben, el IAF es el Instituto de Ayuda Financiera. Básicamente son fondos del Ministerio de Defensa destinados para dar préstamos blandos al personal de las Fuerzas Armadas, ya sea préstamos hipotecarios, para compra de autos u otros. Esto claramente es un atropello, ya que el IAF, que solo debería usar esta ayuda para integrantes de las Fuerzas Militares, y entre muchas otras cosas, principalmente, como dijimos, dar créditos personales para la vivienda, y si a eso le sumamos que sabemos que hacen dos años que no dan créditos para la vivienda, es de no creer que sí haya plata para un proyecto incierto. El tema del IA100 está más que hablado, y si bien nunca está de más, y uno nunca se queja de un proyecto nacional, el problema es que hacia dónde va dirigido el mismo. En este caso, me temo que solo terminaría para el consumo de las Fuerzas, con pocas posibilidades de recuperar el dinero en forma externa, dado lo cargado que se encuentra el nicho al que va dirigido el avión. Y bueno gente, esto es más o menos el resumen de esta decisión que ha tomado el Ministro de Defensa, acertada o no, bueno, ustedes dirán, yo ya he dado mi opinión. En este caso, será cuestión de ver en qué termina, como siempre, como todo lo que viene pasando, en qué termina esta novela. Así que, si les gustó, den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse de darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo, y nos estamos viendo en el próximo video.